Bien, volvemos al piso, 8.36 de la mañana, 8 grados, 2 décimas y tenemos que hablar de un poco de humor. Vamos a ponerle un poco de alegría a la mañana también. Necesitamos un poco de humor, de salir un poco a despejarnos, a divertirnos, a reírnos y vamos a tener una propuesta para eso, Miguel, porque la próxima semana va a estar en la ciudad Popo Giaveno y estamos en comunicación con él, le vamos a dar la bienvenida a Norberto Ítalo Popo Giaveno que ya está del otro lado y lo vamos a escuchar. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿cómo les va? Buen día. Buen día, muy bien, muy bien. Aquí andamos con frío en la mañana de este jueves y bueno, esperando lo que va a ser su actuación de la semana que viene aquí en Rafaela, Popo. Muy seguido viene Rafaela, ¿cierto? Fuimos el año pasado y ahora vamos a arriesgarnos a ir otra vez. Espero que alguno vaya y los que van, que se hayan olvidado los cuentos y les vuelvo a contar los mismos. Popo, ¿cómo es que un veterinario termina siendo humorista, termina en el camino del humor y haciendo reír a la gente? Esa es la pregunta que me hago yo hace 40 años que me hago esta pregunta. Che, no, a mí siempre me gustó que la gente ría, hacer reír a la gente, no más que mi profesión de veterinario a la que adoraba, bueno, ahora ya me jubilé, sigo amándola, pero un día empecé a contar historias y a la gente le gustó, entonces empecé a hacer las dos cosas, veterinario y contador de historias. Y bueno, así hace 30 y pico de años que estoy haciendo humor junto con la profesión y ahora ya me jubilé de veterinario. ¿Se escucha bien, Che? Sí, se escucha perfecto. Se escucha perfecto, se escucha perfecto. ¿Tuvo alguna inspiración para dedicarse al espectáculo, al humor, o le surgió porque se dio así por el devenir de su vida? No, nosotros de chiquitos los humoristas ya nos gusta hacer reír a la gente, de chiquititos. En la escuela ya, yo tenía 7, 8 años, ya contaba cuentos, y bueno, cuando había que hacer un verso en la escuela me elegían a mí para decir el verso, las poesías, esas cosas. O sea que siempre fui un cararrota, ¿no?, de presentarme delante de la gente, pero nunca imaginé que un día me podían llamar para contar cuentos. Después, bueno, yo tuve un maestro que se llama Luis Landricina, que yo admiraba tanto, pero tanto lo admiraba, a tal punto que yo sé las poesías de Landricina, y las había aprendido cuando yo era pibe, sin conocer a Landricina. Así que un día encontré ese libro, aprendí las poesías, y después un día me encuentro que Landricina en Cosquín había sido el mejor humorista y es el mejor contador de historias humorísticas de la historia, ¿no es cierto? que es mi maestro, que es mi amigo, gracias a Dios. Y bueno, entonces agarré ese estilo de contar historias costumbristas, que a él le gusta y a mí también, porque al hablar cosas costumbristas vos te hago recordar cosas de tu niñez y todas esas cosas, ¿viste? Claro, usted sabe que cuando menciona a don Luis Landricina, que para todos los que nos criamos viendo sus presentaciones en Cosquín o en la televisión o en los lugares donde hacía espectáculos, don Luis, era entretenido más que, no solamente por el humor de los chistes o el remate que hacía de sus cuentos, sino porque era un narrador de historias extraordinario, ¿no? que a todos nos deslumbraba. Y en parte el trabajo suyo, Popo, también nos ilustra mucho sobre las costumbres de nuestra región, sobre las costumbres piamontesas, sobre la vida en el campo. Creo que eso también hace al rescate de nuestra cultura, ¿no? De nuestro ser, digamos, regional. Claro, porque, por ejemplo, ¿cuántos de nosotros nos criamos con un abuelo, con una abuela, con una familia? Esas mesas largas que yo nombro con el ule arriba, que tiene el cajón de las libretas en la punta, donde la abuela nos hacía el café con leche ese de la taza grande, ¿viste? Y de vaca recién ordeñada, o que pasaba el lechero y te dejaba la leche en una cacerola. Mirá vos qué hermoso era aquello, ¿no? Y todas esas cosas que la gente recuerda. Y, bueno, a mí me gusta también recordar esas cosas. Yo vivo mucho pensando en las cosas lindas que hemos vivido cuando éramos chicos. El sueño de la bicicleta propia. El sueño, o sea, por ejemplo, la imagen de mi viejo haciéndome el barrilete. Mi viejo sentado en una silla, yo me parece verlo abajo de la glicina, una enredadera que tenía mamá, que nos daba unas flores hermosas. Ahí sentado, él agarraba el cuchillo de la cocina y empezaba a cortar las cañas y me hacía un barrilete, que nunca hubo barrilete que remonte más rápido que lo que hacía mi papá. Yo no lo pude hacer nunca. Bueno, ese recuerdo de ese pibe que fui yo sentado con mi papá haciendo barrilete, eso me quedó en la historia y estoy seguro que le recuerda a muchos, a muchas cosas parecidas. Y, bueno, es recordar momentos felices, ¿no? Popo, ¿en algún momento te cansás de contar cuentos? Imagino que cuando vas a un asado, cuando tenés una juntada, todos esperan que Popo salga con algunos de esos cuentos. ¿Te cansás vos? ¿En algún momento decís, che, hoy vine a relajarme, no me hagan hablar, no me hagan contar, yo estoy de mal humor? ¿Pasa eso? No, 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 yo cuento, cuento. O sea, la risa de alguien me gratifica bárbaramente. Si yo te puedo robar una sonrisa en cualquier momento, lo hago en cualquier momento, en un negocio, en el banco, en la estación de servicio. Si a mí se me viene alguna ocurrencia humorística, yo la hago. Porque sé que ese momento que vos te reís es un momento grato, ¿no? Y, bueno, gracias a Dios la gente me conoce y sabe que si yo cuento un cuento no es porque soy un desubicado. Sabe que cuando llego generalmente esperan que les cuente algo o no se sorprenden si salgo con una humorada, ¿no? ¿Y qué es lo que más te piden que cuentes? No, a veces tengo cuentos rápidos para contar así cuando nos encontramos. Por ejemplo, cuando llegó el frucho chupado a la estación de servicio a la mañana, era una mañana como hoy, así, y él llegó y estábamos todos en la estación de servicio ahí en Porteña, llegó con el rastrojero y había pasado la noche con los amigos, ¿viste? Dice, ¿de quién es el Mercedes Benz rosado que hay afuera? ¿De quién es el Mercedes Benz rosado que hay? Y era de un hombre de Buenos Aires, y dice, es mío el Mercedes Benz, pero no es rosado, es negro. No, no, lo rosé yo con el rastrojero recién cuando estacioné. Viste, eso es algo rápido que sale en cualquier momento, ¿viste? Y aparte, no es solo el momento y no es solo el querer contarlos, es el saber cómo, porque no cualquiera puede contar un cuento y hacer reír a la gente. Aparentemente, sí, gracias a Dios, por eso tenemos trabajo nosotros, que somos pocos los que podemos hacer contar. Pero bueno, es así, la risa es un don que Dios nos dio, Dios nos dio la capacidad de amar y Dios nos dio la capacidad de odiar. Desgraciadamente, a veces nos dedicamos más a odiar, o nos alimentan más los odios que las alegrías, ¿no? Vos mirás televisión y te dan ganas de apagar el televisor a veces porque es todo muerte, asesinato, impunidad, que es el peor de los pecados, es la impunidad de los que hacen algo mal y no tienen ningún tipo de castigo, ¿no? La impunidad hace mucho daño, a nosotros nos ha hecho mucho daño la impunidad en este país. Pero bueno, ya veremos si podemos algún día cambiar, y si no cambiamos, pobres nietos nuestros, ¿no? Exacto. Popo, alguna, me imagino que en cada vez que uno va, usted cuando va a los espectáculos, a los eventos, a los lugares donde se encuentra con gente, le contarán historias, la propia gente se las dirá y alguna las tomará y a otras las usará también en sus shows o cuando tiene alguna ocurrencia de estas tan divertida. ¿Hay alguna que lo haya marcado en especial, que la recuerde con especial predilección? Sí, hay cuentos que me han contado, por ejemplo, de, bueno, eso me lo contó el gato, gato Peter, mi querido amigo que se nos fue al cielo. Hace poco. Y quizá la gente en el cielo es lo que se debe estar viendo con el gato. Bueno, de un viejo que compró el auto y era tan desconfiado que llevaba a un chico mirando para atrás porque no le tenía fe al espejo. Vos podés creer. Bueno, Popo, el próximo viernes aquí en Rafaela, el 17 de mayo, la semana que viene, lo esperamos, va a estar actuando en la Sociedad Española, que es un lugar muy lindo y que además también nos remite a historias nuestras de nuestro comienzo como ciudad aquí en Rafaela. Así que lo esperamos con mucho cariño y seguramente la gente va a estar acompañándonos también una vez más. Muchas gracias, espero que vayan. Creo que ya está bastante vendido casi todo, así que nos vemos allá y que la gente vaya tranquila que nos vamos a pasar un momento lindo de cuentos, historias y reflexiones y esas cosas que me gusta a mí compartir con el público. Seguro que sí, además lo sentimos como un personaje nuestro, así que va a ser bienvenido. Gracias, Popo. No, gracias a usted por esas palabras. Muy bien. Nos vemos. Popo. El saludo final. Exacto. La verdad que muy linda propuesta además para tenerlo aquí con nosotros. Va a estar, como les decíamos, en la Sociedad Española el próximo viernes 17. Vamos a compartir enseguida el flyer. Las entradas están en venta en el local de Bonafide, aquí en Calle Saavedra, al ladito de Oliveras, ahí en el local de Bonafide. Están en ventas las entradas para ver este espectáculo de Popo Ejeve, ¿no? El humorista de Valtelina. Para aprovechar, ir a reírse un poco. Exacto. Para pasar un lindo momento. Además tiene esa particularidad, esa espontaneidad que tiene Popo para contar las cosas que tienen que ver con nuestros abuelos, con nuestras cosas de campo, con un montón de historias lindas que tiene siempre para contar.